Haber pasado, y si ya no te vuelvo a ver, todo huele a... Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Tania Bro, bienvenidos aquí a mi canal de YouTube. En esta ocasión les traigo el famoso will en inglés para poder hablar estos verbos, pero en futuro. Eso es muy, muy fácil en inglés. Vamos solo a utilizar este. Hay más opciones, pero este es uno de los más fáciles de utilizar y comencemos. Bueno, I will run tomorrow at the park. I will run tomorrow at the park. En este caso, el will, esto hará futuro, el correr. Yo correré mañana en el parque. I will need more help. Yo necesitaré más ayuda. I will drink. Yo tomaré ese jugo later. I will drink that juice later. Yo tomaré ese jugo después. I will like to order that food. Me gustaría ordenar esa comida. I will buy some clothes. Yo compraré algo de ropa. Si se fijan, todos estos verbos están en presente. Buy, like, drink, need, run. Lo único que necesitamos añadirle es el will primero para que esto se vuelva futuro. I will run. Yo correré. I will need. Yo necesitaré. I will drink. Yo tomaré. I will like. Me gustaría. I will buy. Yo compraré. Muy bien. Veamos si entendimos el will. Tenemos estos enunciados. Vamos a traducirlos al inglés. El primero dice, yo leeré ese libro. Ella comerá pollo. Ellos abrirán la tienda mañana. Tú lavarás tu carro. Nosotros cortaremos más papel. Vamos a ver si podemos traducir eso al inglés. Y ya está listos. Y ya está listo. Y ya está listo. Y ya está listo. Gracias por ver el video Ok, veamos las respuestas Aquí están las traducciones Yo leeré ese libro Ella comerá pollo Ellos abrirán la tienda mañana Tú lavarás tu carro Nosotros cortaremos más papel Si te fijas, una vez más ponemos El will y el verbo Will read I will read Yo leeré Ella comerá She will eat Ellos abrirán They will open Tú lavarás You will wash Nosotros cortaremos We will cut Bueno, pues estos han sido algunos ejemplos de cómo hablar en futuro Te darás cuenta que es realmente muy fácil Y bueno, si es la primera vez que estás viendo uno de mis videos Te invito a que te suscribas, que le des like al video Y que no te pierdas el curso completo que tengo aquí en mi canal para aprender inglés Bueno, hasta la próxima Y si ya todo se ha olvidado Y ya no vuelves a mi lado Y el pasado solo queda en el ayer Me quedaré sola pensando Lo que pudo haber pasado Y si ya no te vuelvo a ver Todo huele a final Todo huele a final Y si te vas No sé el por qué Si mi amor te di todo sin condición Y si te vas No sé el por qué Si mi amor te di todo sin condición Todo huele a final Todo huele a final Todo huele a final Me quedaré sola pensando Lo que pudo haber pasado Y si ya no te vuelvo a final Y si ya no te vuelvo a ver Todo huele a final Todo huele a final Todo huele a final Y si te vas No sé el por qué Si mi amor te di todo sin condición Y si te vas Y si te vas Y si te vas No sé el por qué No sé el por qué No sé el por qué Yo no te veo No sé el por qué Y si te vas No te vuelvo a final